Él le azoraba en el monte Carmelo, para que el fuego bajara desde el cielo. Él le azoraba en el monte Carmelo, para que el fuego bajara desde el cielo. Y cuando él oró, el fuego bajó, y todo el holocausto ahí se consumió. Y cuando él oró, el fuego bajó, y todo el holocausto ahí se consumió. Pero que va el fuego, que se encienda la llama, se encienda la llama de su poder. Él le azoraba en el monte Carmelo, para que el fuego bajara desde el cielo. Y cuando él oró, el fuego bajó, y todo el holocausto ahí se consumió. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, 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 apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Solo Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Y no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Yo canto con gozo y alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Yo canto con gozo y alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como una luz. Rayos brillantes salían de sus manos. Y el resplandor fue como una luz. Rayos brillantes salían de sus manos. Ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba, escondido su poder y su gloria. Cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como una luz. Rayos brillantes salían de sus manos. Y el resplandor fue como una luz. Ahí estaba, escondido su poder. Ahí estaba, escondido su poder. Amén, Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones, amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén, bendiciones. Dios te bendiga. Amén, gloria a Dios, aleluya. Amén. Bendiciones, amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén. ¡Gracias!